Bueno, entonces, muy probablemente cuando usted vea los videos y vea algo, pues eso se le va a parecer similar a lo que se ha explicado en otras asignaturas y es cierto. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de morfofisiología, estamos hablando de dos áreas. Es un área que se llama la fisiología y otra área que es la morfología. Entonces, cuando yo hablo de la morfología, estoy hablando de una rama que está conformada por tres campos. La histología, la endrología y la anatomía. Bueno, estas lo que se encargan es el estudio de la forma, por eso se habla de morfofisiología. Y cuando hablamos de fisiología, pues estamos hablando del estudio del funcionamiento de las estructuras anatómicas. En este caso, vamos a hablar de unas generalidades de dos sistemas. El sistema óseo, al cual por funcionamiento aparece el sistema articular, el sistema muscular y el sistema nervioso. Vamos a hablar de manera general, como para que ustedes se ubiquen espacialmente de qué es lo que estamos hablando. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando hablamos de morfología, vamos a hablar de una rama que es la anatomía. Entonces, la anatomía, pues es muy antigua, bastante antigua. Y tiene orígenes en el griego, o sea, la palabra anatomía y tiene una raíz griega. Va a tener una raíz latina. Para algunos autores, como estos señores de estudio y la target, si no me falla la memoria, este señor, la target, cuando él estudió, cuando comenzó a hacer sus primeros tratados de anatomía, creo que es él, posiblemente está equivocado. Bueno, él lo que hacía era que estudiar los cuerpos humanos en la época en la que él los estudió era... Era que... Digámoslo, era un pecado. Entonces, por ejemplo, se habla de que uno de los primeros que estudió el cuerpo humano fue Leonardo da Vinci. Y él disecaba los cuerpos a la luz de la vela. Y los cuerpos en esa época no se preparaban, o sea, que se descomponían muy rápido. Profe, había uno que robaba los cuerpos, ¿no? Sí, es que yo no... O sea, la tabía es notario. No recuerdo bien el nombre de uno de ellos. Pero hay una... En una de las... Hay una serie donde lo nombran. Me disculpan no acordarme ahorita. Entonces, ¿qué dicen estos señores? Que ellos... La anatomía lo que hace es estudiar la estructura de los cuerpos organizados. Y estos dos autores fueron profesores de la del Valle y de la Antioquia, respectivamente. Y dicen que es la rama de las ciencias morfológicas encargada de estudiar la estructura del cuerpo humano. ¿Listo? O sea, que en último, la anatomía lo que se ha dedicado es a estudiar una gran estructura que se llama el cuerpo humano, que está conformada a su vez por diferentes partes, diferentes sistemas, diferentes estructuras a nivel microscópico y macroscopico. La anatomía como una rama de las ciencias morfológicas va a tener unas subdivisiones. Entonces, tenemos la anatomía ambioscópica, la anatomía de superficie. Por ejemplo, ustedes como futuros bioingenieros, si alguno de ustedes se orienta por el área de la parte biomédica, se podría convertir en un desarrollador de prótesis y órtesis. Ustedes posiblemente han escuchado lo que son los exoesqueletos, que son elementos mecánicos externos al cuerpo que permiten la movilidad de personas con algún tipo de patología o algún tipo de alteración funcional. Tenemos la anatomía macroscópica, que es la anatomía gruesa, la anatomía grande. Tenemos la anatomía de sistemas, la sistémica. Tenemos la anatomía topográfica o regional. Tenemos la anatomía del desarrollo de la embriología, que sería aquí, por ejemplo, tenemos un reto. Tenemos la anatomía microscópica, que es encargada del estudio de la célula a través de la citología. El estudio del tejido a través de la histología. Y el estudio de la alteración del tejido, que se llama la patología. Tenemos la anatomía radiológica, que tiene que ver con todo el desarrollo de técnicas o dispositivos que permitan evaluar la parte interna del cuerpo. Ustedes creo que hay una línea donde trabajan con equipos biomédicos. Y creo que con esto van a tener algún tipo de relación. ¿Cuáles son los principales sistemas del cuerpo humano? Tenemos, perdón, tenemos el sistema esquelético, donde pertenecen a él los huesos, los cartílagos, las articulaciones. Y el objetivo del sistema esquelético es soportar, proteger y brindar estabilidad a las estructuras y al cuerpo humano como tal. Tenemos el sistema muscular. El sistema muscular parte de una estructura fundamental, que es el músculo, que puede ser estriado o liso. Y cuando hablamos de estriado, pues vamos a hablar de un componente esquelético y cardíaco. ¿Y cuál es el objetivo? Generar movimiento, mantener la postura y generar energía. Tenemos el sistema nervioso. Cuando hablamos del sistema nervioso, entonces vamos a hablar de nervios, que pueden ser nervios craneales, nervios periféricos, nervios sensitivos, nervios motores. Entonces, ¿cuál es la función del sistema nervioso? Regular todas las actividades por medio de impulsos nerviosos, que eso ustedes también en su momento lo van a entender, lo van a ver o lo van a evaluar. Por ejemplo, hay un dispositivo que se llama un electromiógrafo, que mide el potencial eléctrico de los músculos. Está el electroencefalograma, que mide el potencial eléctrico del cerebro. Tenemos el electrocardiograma, que nos mide el sistema conducente cardíaco. Entonces, tenemos una serie de elementos que ustedes desde la ingeniería, desde la bioingeniería, van a tener relación directa con el cuerpo humano. Tenemos el sistema endocrino, donde pertenecen a él glándulas endocrinas. Y la función o el objetivo de ese sistema es regular las actividades corporales en relación directa con el sistema nervioso. Tenemos el sistema tegumentario, sistema de barrera de protección que tiene el cuerpo. Ese sistema tiene, a él pertenecen la piel, el pelo o el cabello, las uñas y las glándulas. Y su función, básicamente está en regular la temperatura y eliminar desechos. Ustedes han escuchado ahorita que por todo el tema de la COVID-19, nosotros nos evalúan diariamente la temperatura para poder saber si hay alguna alteración o no. Otro sistema, el sistema urinario, a ese sistema pertenecen los riñones, el ureter, la vejiga. Y su función es eliminar todos los desechos a través de un proceso de filtración y eso se convierte en un uretero. ¿Cómo vamos aquí chicos, bien? Sí, pero va un poquito rápido. Muy rápido, no es necesario que copien, porque esto yo lo estoy grabando. Si ustedes se ponen a copiar, aquí vamos a perder el año. Profe, ¿esto es lo que tú subes a la página de YouTube? Sí señora, si usted ve, aparece que estoy grabando. Sí, él está grabando. ¿El profesor se fue? No, aquí estoy. Ah. Profe, disculpa. Profe, disculpa. Entonces tú graves las clases y simplemente las subes a YouTube, más no a la Mudo o a todos dos. No, pues yo las subo a YouTube. O sea, a ustedes les cae más fácil, que se las suba a Mudo o se las suba a YouTube. Pues en YouTube, porque a veces la plataforma molesta. No, pues no es como si en lo que sepa, sino que es como para saber dónde, como para informarle ahorita a la compañera para cuando tenga que ver los días, entonces ya sí le dónde y cómo. Por eso, o sea, yo te mando, yo el link se lo mando a la representante cuando ya he convertido el video. Yo se lo mando a ella y ella ya se lo manda a ustedes. El ideal, ¿cuál es? Si ustedes así lo eligen, se pueden suscribir, activan la campanita y cada vez que yo suba un video, a usted le va a llegar la información. Listo, profe, gracias. Dale. Bueno, tenemos el sistema cardiovascular, entonces a este sistema pertenece el corazón, vasos sanguíneos, entiéndase, arterias y venas. Su función, ¿cuál es? Distribuir oxígeno, nutrientes y recoger CO2 y desechos. Tenemos el sistema linfático. El sistema linfático, digamos lo que es una vía paralela al sistema cardiovascular. Está conformado por la linfa, vasos y órganos linfáticos. Y su función es regresar las proteínas y líquido intersticial, o sea, líquido que está entre los tejidos, a la circulación venosa y adicionalmente sirve como una barrera de protección, de protección, perdón. Tenemos el sistema respiratorio. Entonces el sistema respiratorio está conformado por una cavidad nasal, una tráquea, una laringe, bronquios, pulmones. Y su función principal es permitir el intercambio gaseoso entre el medio externo y el medio interno. Tenemos el sistema digestivo, que está conformado por una cavidad oral, un esófago, un estómago, unos intestinos. Y su función es degradar y absorber los nutrientes presentes en los alimentos y a su vez eliminar los desechos. Tenemos el sistema reproductor, en el cual vamos a tener unas gónadas masculinas y femeninas. Para los hombres, las gónadas masculinas son los testículos, para las mujeres son los ovarios. Y la función es la reproducción del organismo o la reproducción de la especie. Bueno, entonces aquí entramos a algo que es muy importante. El cuerpo humano, para poderlo entender, hay que tener en cuenta algo. El cuerpo es un elemento que va a tener unos ejes. Ustedes posiblemente ya vieron en una asignatura que se llama física, algo que se llaman vectores. Entonces el cuerpo tiene unos ejes. Y esos ejes son los que le va a permitir poder moverse y a su vez poder entender o comprender la dinámica de movimiento que tiene el cuerpo humano. Entonces, estos ejes son líneas imaginarias. En el cuerpo humano, para poder entender esa dinámica propia de los ejes, se ha dividido el cuerpo humano en tres líneas imaginarias. Lo han dividido. Hay una línea que lo divide de derecha a izquierda. Eso le llamamos el plano frontal o plano coronal. Entonces, hay otra línea que lo divide de atrás hacia adelante o viceversa. Partiendo el cuerpo en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Y otra línea que parte o divide el cuerpo en dos mitades. Una mitad superior y una mitad inferior. ¿Listo? Entonces, el cuerpo, a través de esta línea, que lo divide en dos mitades anterior y posterior, como les dije, se llama el plano frontal. Entonces, hay una parte hacia adelante que le vamos a decir anterior y una parte hacia atrás le vamos a llamar posterior. El plano sagital va a dividir el cuerpo también en dos mitades. Una mitad que va hacia la derecha y otra mitad que va hacia la izquierda. Y el último plano, que es el transverso, divide el cuerpo en dos mitades. Una mitad superior y una mitad inferior. Esta línea son líneas imaginarias, no son líneas que están presentes para poderlas ubicar. Sin embargo, hay unas estructuras anatómicas que van a permitir la ubicación o la referencia para que estas líneas imaginarias se proyecten en el cuerpo humano. Muy bien. Entonces, a partir de esos planos, de esas líneas imaginarias, existen unos términos. Esos términos son términos de dirección. Términos que nos van a permitir ubicarnos. Ejemplo, tenemos, según el plano mediano o el plano sagital, dos términos. El término medial y lateral. ¿Qué significa eso? Que todo lo que se acerque a la línea media, que es esta, que es la que me divide el cuerpo en dos mitades, mitad derecha y mitad izquierda, lo que se acerque es medial, lo que se aleje es lateral. Pero en relación con el tronco, que es este. Entonces, el cuerpo humano va a tener unas partes, unos segmentos. Se los voy a nombrar para que se los tenga presente. Tenemos la cabeza, tenemos el tronco, tenemos un miembro superior derecho, un miembro superior izquierdo, un miembro inferior derecho, un miembro inferior izquierdo. A su vez, los miembros superiores se dividen en partes o en porciones. Entonces, aquí tengo, esto es el brazo. Voy a tener brazo derecho, brazo izquierdo. Esto es el antebrazo. Y esto es la mano. Entonces, yo tengo un brazo derecho, un brazo izquierdo, un antebrazo derecho, un antebrazo izquierdo, una mano derecha, una mano izquierda. Si vamos a la parte inferior, voy a tener un muslo derecho e izquierdo. Vamos a tener una pierna derecha e izquierda y vamos a tener un pie derecho e izquierdo. ¿Listo? O sea que las partes que conforman los miembros superiores van a estar en pares. Dos brazos, dos antebrazos, dos manos. Y las partes que conforman los miembros inferiores van a estar en pares. Dos muslos, dos piernas y dos pies. Tenemos un tronco, una cabeza y todo eso, desde el punto de vista de segmentos, lo conocemos con el nombre del sistema de 14 segmentos. Entonces, a partir de lo que les indiqué ahora, los términos de dirección, si tomo como referencia la línea media, lo que les decía, lo que se acerca a la línea media se llama medial y lo que se aleja de la línea media se llama lateral. Ahora, me voy al plano frontal. Entonces, ¿el plano frontal qué hace? Me dividí el cuerpo en dos mitades. Y esas mitades, ¿cuáles son? Lo que está hacia la parte de adelante se llama anterior y lo que está hacia la parte de atrás se llama posterior. Tenemos el plano transverso. El plano transverso, ¿qué me indica? Como el cuerpo lo parte en dos mitades, lo que va hacia arriba se llama superior y lo que va hacia abajo se llama inferior. Si va hacia arriba le puedo decir superior y lo que es radial. Dime. Dime. Lo que decías de la línea del medio que se aleja, ¿cómo es que se llama? Medial. No, lo que se acerca es medial. A lo que se acerca, así. Es medial. Lo que se aleja es lateral. Ahí está subrayado, ¿no? Ahora, en relación al tronco, pero desde las extremidades, ¿cuáles son las extremidades? Los brazos a la izquierda. Sí, las brazos a la izquierda. Las extremidades, sí. Brazos, antebrazos y manos, muslo, pierna y pie. Entonces, en relación con eso, vamos a hablar de dos términos que son importantes. proximal y distal. Estos términos son relativos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta parte que estoy señalando, ¿cómo se llama? Mano. Mano. La mano. Mano derecha. Mano derecha. Muy bien. Esta parte. Antebrazo derecho. El brazo derecho. El antebrazo derecho. ¿Cuál de los dos está más cerca al tronco? ¿El antebrazo o la mano? Antebrazo. El antebrazo. Antebrazo. Antebrazo, profe. Entonces, el antebrazo, por estar más cerca al tronco, le vamos a llamar proximal. Sí. Y la mano, por estar más lejos del tronco, ¿por qué le decimos? Distal. Distal. Allí estamos bien, ¿cierto? No hay ningún inconveniente. Ahora, vamos a comparar la mano, perdón, el antebrazo con el brazo. ¿Qué está más cerca al tronco? ¿El brazo o el antebrazo? Brazo. Brazo. Entonces, ¿el brazo qué es? Distal o proximal. 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 Proximal es cuando está cerca y distal es cuando está lejos, ¿no? Sí. Entonces, ¿el antebrazo en relación con el tronco qué es? Proximal o distal. Distal. Pero antes, el antebrazo estaba proximal en relación con la mano. Sí. ¿Sí entendieron eso? Sí. O sea, que los términos, los términos de proximal y distal son términos... O sea, es con relación a qué cosas quiera comparar, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ¿cuánto me di vos el último que me habló? Ah, yo, 1,72. 1,72. Si te colocas al lado de una persona que mida 1,60, ¿vos sos alto y ella bajita? Igual va a haber alguien más bajita del 1,62, ¿no? No, no, soy por eso, pero comparando aquí, vos me dices 1,72, y si te coloco al lado de una persona de 1,60, ¿quién sería el alto? ¿Vos o la otra persona? Él. Listo. Ahora, te voy a colocar al lado de una persona que mide 1,90. ¿Quién es el alto ahí? ¿Quién es el alto? La persona que mide 1,90. Exactamente. O sea, que esos términos son relativos. Lo que está proximal puede pasar a ser distal y viceversa. Y otro concepto que tenemos allí es el concepto de interno y externo en relación con una cavidad. Entonces, acá tenemos, vamos a dibujar aquí el recipiente. Y aquí, vamos a dibujar aquí, vamos a dibujar aquí, vamos a dibujar aquí, interno. Externo. Entonces, dame un ejemplo de una parte del cuerpo que sea interna y una parte que sea externa. ¿Los órganos son internos? El hígado. Los órganos del corazón son internos, ¿no? El hígado es interno. Y dame un ejemplo de algo externo. Un dedo. Un brazo. Un brazo. Un brazo, por ejemplo. Entonces, cuando hablo interno me estoy refiriendo a una cavidad. Hay algo que está dentro y algo que está afuera. ¿Cómo vamos aquí, chicos? Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. ¿Puedes explicar las tres primeras? Yo no entendí la segunda. Bueno, las tres primeras, ¿cuáles serían? Decímelo allí. En plano medio o sagital. ¿Qué no entendiste? Pues, ¿cómo me conformo? Cuando yo hablo del concepto de medial o lateral, estoy hablando del plano sagital o plano mediano. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que se acerque a la línea media, o sea, a la línea que divide el cuerpo en dos mitades, las mitades, ¿cuáles son? Derecha e izquierda. Todo lo que se acerque a la línea media es medial y todo lo que se aleje de la línea media es lateral. Pero, ojo, en relación con el tronco. Tronco. Ahora, el concepto de proximal y distal está pensado en relación a las extremidades y su cercanía o su lejanía en relación al tronco. ¿Sí la cogiste? Profe, o sea, un ejemplo, o sea, que el brazo sería lateral. Pero, ¿en relación a qué? Por ejemplo, para decirte algo, el esternón sería medial y el hombro sería lateral. ¿Sí te ubicas? Sí, profe. Bueno, la otra parte, lo de anterior y posterior. ¿Lo entiendes? ¿Ya lo cogiste o te lo explico? ¿Cómo se llamaba el que me preguntó? Luis Gabriel, si no estoy mal. Luis Gabriel. Sí, pero me da unos ejemplos. Por ejemplo, esto es anterior o ventral, esto es posterior o dorsal. Los ojos en relación con el cuello ¿qué son? Bueno, con la nuca. ¿Anterior o posterior? ¿Anterior? Listo. La espalda en relación con el pecho ¿es posterior o anterior? No sé, profe. La espalda, la espalda, la espalda está atrás o está adelante. Lo de atrás es posterior y lo de adelante anterior. Exactamente, eso es. Sino que anatómicamente hablamos en esos términos. Ah, profe, una pregunta más. En la parte de proximal y distal, eso es dependiendo del ejemplo cómo varía, ¿no? Porque en el, por ejemplo, ahorita cuando dijiste el ejemplo del compañero que mide unos 70 y algo y el otro al lado del otro que mide unos 60 y algo, entonces eso como cambió lo de proximal y distal, ¿no? Exactamente. Listo, profe, gracias. Listo, ¿vamos bien allí? ¿Alguien tiene alguna duda? Por el momento, no. Muy bien, también vamos a tener otros términos. Estos términos van a ser términos que van a ir en pares, entonces tengo algo. Tengo el término de superficial y profundo. ¿Alguien me puede un ejemplo de algo superficial y algo profundo? Profe, era lo que tú explicabas anteriormente sobre lo, sobre las cavidades internas y externas. Dame un ejemplo de algo superficial en el cuerpo y de algo profundo en el cuerpo. Pues, puede ser una herida, ¿no? Una espadura y una apuñalada de hueso. ¿El sudor y la sangre? ¿El sudor y la sangre? Pues, ¿el sudor siempre no va por fuera o será que el sudor viene así prácticamente que adentro? La sangre es más la sangre es como más interna, ¿no? Sí, la sangre es más profunda y el sudor es algo superficial. Sí, es un ejemplo también. ¿Sí sirve el ejemplo? Sí, sí. Aquí tenemos las glándulas mamarias. Aquí. ¿Las glándulas mamarias son superficiales o profundo? Superficiales. ¿El corazón es profundo o superficial? Profundo. Ah, bueno. Entonces, ¿entiendes la diferencia? Sí, señor. Es como lo que va a acompañar ahorita, profe, viene lo de la cavidad que es de interior o exterior, ¿no? Sí, exactamente, sino que, pues, es lo que se nota en la piel. Sí, por ejemplo, la piel es superficial y los huesos son profundos. Sí, señor. Central y periférico. Sí. A mí me da la parte periférica. Por ejemplo, ¿qué? Un ejemplo de eso. Central sería como las glándulas mamarias, profe. Y periférico, ¿qué sería? Los pies. Si usted le dice vamos al centro de Cali, ¿qué te están diciendo? Bueno, por ejemplo, el pecho y los brazos. Un ejemplo de central es que va por la mitad. ¿Puedes hacer el pecho? ¿Y periférico son los lados? Los lados. Por ejemplo, ¿la columna sería central? ¿La columna sería central? ¿El ombligo también? Periférico serían los brazos. ¿Y qué sería periférico? ¿Las piernas? ¿Los nervios? ¿Los nervios? Entonces, por ejemplo... ¿Los nervios que son periféricos? No, porque sí. Hay un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Cuando yo hablo de central es que va por la mitad. Y cuando hablo de periférico, es que está hacia afuera. Alejado del centro. Alejado del centro. Por ejemplo... ¿los pies no cuentan? ¿Los piernas? Sí, sí, claro, sí cuentan porque sí están alejadas de la mitad. ¿Alguien vive aquí a las afueras de la ciudad? Yo vivo en el sur. ¿Alguien vive en las afueras? Bueno, vi en el sur. ¿Alguien vive como cerca al centro? No, profe. Yo no. ¿Alguien vive, por ejemplo, hacia la montaña? Yo, profe, estoy cerca de Jamundí. ¿En qué parte de vos? Estoy en Jamundí, pero por aquí estamos a pepe y cuarto de las montañas. Bueno. Entonces, las montañas serían las periferias y, por ejemplo, Jamundí sería, o sea, la parte plana de Jamundí sería el centro y la periferia sería la montaña. listo. Otro. O sea, que ahí sí en periferia. Ajá, ahí sí vale. Parietal y visceral. Parietal ¿no es un hueso del cráneo? Sí, es un hueso del cráneo, sí, señor. Cuando yo hablo de parietal es que va hacia la pared y visceral que va hacia el órgano. cuando hablo de ipsilateral y contralateral. Ipsilateral es igual a homolateral. Pero la palabra homo proviene de iguales, ¿cierto? Que para interrumpirte. Claro, igual, por ejemplo, una persona que tenga, que se considere homosexual, tiene una inclinación, un gusto, una afinidad por el mismo sexo. una persona heterolateral tiene inclinación o afinidad por su opuesto. ¿Listo? Entonces, ejemplo del concepto de homolateral y contralateral. Voy a mover la mano derecha y el pie derecho. Esto sería homolateral o contralateral. Homolateral. ¿Por qué sería homo? Porque están moviendo dos partes del cuerpo del mismo lado. Los derechos, ¿no? Sí, exactamente. Heterolateral sería mover la mano izquierda y el derecho. Exactamente, muy bien. Entonces, voy a mover, por decirte algo, el brazo derecho y el pie izquierdo. Eso sería heterolateral. Contralateral. Contralateral se dice, profe, o heterolateral. Cualquiera de los dos, Contralateral o heterolateral está bien dicho. Profe, entonces, ¿esas palabras de movimiento? Sí, o de ubicación. Y un ejemplo de ubicación como herida. norte y sur. No, porque aquí no aplicaría porque no estamos, aquí aplicaría cefálico y caudal, superior, inferior, anterior, posterior. Por ejemplo, ustedes han visto personas que tienen parálisis de la mitad del cuerpo. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, se dice que eso es una hemiplegía. Emi, porque la mitad de algo. Sí, porque emis significa mitad. Hemisferio. El cerebro tiene dos hemisferios, el derecho e el izquierdo. Entonces, se dicen hemi, la mitad de algo. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Existen otra serie de, hay unos cortes anatómicos, que esos cortes pues solamente se pueden dar a partir de elementos diagnósticos. Una tomografía, una resonancia, un TAC. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, esto es una pierna y han hecho un corte longitudinal. Entonces, les pregunto, vamos a ver qué han cogido el concepto. Esta es la línea media, ¿listo? Porque acá estaría la otra pierna. Esta parte de aquí, ¿qué cara sería? La cara medial y esa, ¿cuál sería? La cara lateral. ¿Cuál cree usted? La de izquierda es medial, ¿no? ¿Pero cuál? ¿Cuál flechita? Aquí va para la derecha. ¿Esta es medial y esta es lateral? Las dos serían mediales, ¿no? ¿Mediales? Si está la línea media, aquí al otro lado tendría la otra pierna. La otra parte de la pierna derecha. No, aquí estoy hablando de esta como una estructura completa. ¿Pero la pierna la estás partiendo en dos o son las dos piernas y una la parte en dos? No, eso es un aspecto de la pierna. Ah, entonces la que estás señalando sí sería medial y la otra también lateral. Claro, entonces aquí la imagen, lo que me está mostrando esto, aquí, corresponde a esta parte de acá que no estoy viendo. Que si yo retiro esto, eso sería no, eso sería el borde medial de la cara lateral de la pierna derecha. ¿Me apunta a la pregunta ¿el borde medial de qué? De la cara lateral. Exactamente. Por ejemplo, mira tus pies. Lo que está cerca a la línea media sería el borde medial del pie. Lo que está lateral, o sea, sobre el dedo pequeño, de ambos pies sería el borde lateral. Pero mira solamente tu pie derecho. Tu pie derecho va a tener un borde medial y un borde lateral. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando se hace ese corte, como el que vemos allí, y me quitan la parte, o sea, la cara medial medial, yo que voy a ver, el borde medial de la cara lateral de la pierna derecha. ¿Listo? ¿Sí la cogieron o no? ¿Puedo volver a explicar, por favor? Listo. Yo cobro por explicaciones. Entonces, aquí tenemos, esta es la pierna como tal, o sea, todo esto está unido, ¿Listo? Toman el tag y hacen un corte, pero eso lo hacen digitalmente, no es que lo estén haciendo físicamente. Hacen el corte, entonces, esta parte, esto sería la cara medial de la pierna y esto la cara lateral de la pierna. ¿Qué hacen? Me ¿Pero qué hicieron? Retiraron todo esto. Perdón, lo quitaron. Lo medial. Me está quedando esta parte. Solo lateral. Lateral. Solo lateral, pero como yo la veo, estoy viendo desde lo medial, esto sería el borde medial de la cara lateral de la pierna. Ahora sí, ya entiendo. Ah, ya entendí. Esto, bueno, aquí tenemos un corte que es un corte transverso. Entonces, ¿qué se hizo? Cogieron el brazo, lo partieron a la mitad y aquí tengo esta parte. Entonces, aquí yo podría, por ejemplo, ver lo que sería interno y externo. mira, esto y esto qué sería. Lo primero que señalé qué sería, interno o externo. La piel sería externo, profe. Y el músculo interno. Interno, muy bien. Y aquí se hizo un corte que fue un corte oblicuo. ¿Listo? Aquí podríamos hablar también de algo interno y de algo externo. ¿Externo? Sí. Sí, porque la piel y músculos. Estoy diciendo la piel y músculos, exactamente. Sí. ¿Qué sería lo interno allí? El músculo. El músculo y que no sé si eso sea un hueso. ¿Cómo? Que el músculo y que no sabes si esa parte de allá blanca es el hueso. ¿Esto de aquí? Sí, señor. Eso es hueso y eso también es hueso. Pero entonces mira que, por ejemplo, si yo comparo el músculo con la piel, el músculo sería interno y la piel sería externo. Pero si comparo el músculo con el hueso, ¿cuál sería más interno? ¿Cuál estaría interno? El hueso y el músculo sería... ¿El músculo pasaría a ser? Externo. 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 Y el hueso que está más adentro es el interno, ¿cierto? Exactamente. O sea que esos términos de interno y externo también pueden ser relativos. Ya esos términos varían, depende a la... De la circunstancia. A la situación como tal. Depende de lo que lo estés comparando. Muy bien. Nosotros vamos a hablar de algo que se llama postura. Entonces cuando hablamos de postura vamos a hablar de la alineación de los segmentos corporales en un instante de tiempo. Entonces, según esta definición ¿hay posturas estáticas sí o no? Ahora, que es instante. Qué pena, yo corrido. Profe, ¿en estática a qué te refieres? ¿Ah? O sea, ¿hay posturas estáticas? Sí. O sea, ¿hay posturas que usted se queda así tipo estatua? ¿No se vuelve a mover? No. No hay. Estático no existe. El tiempo es cambiante. En un pequeño instante de tiempo sí puedo tener una alineación pero ¿qué significa eso? Que la alineación puede cambiar. Exactamente. Entonces, cuando yo hablo de postura hablo de tres posturas básicas. La primera postura es la postura bípeda. O sea, estar de pie. La segunda postura que es posible que sea la postura que la gran mayoría tengamos en estos momentos. Sedente. Y la tercera postura sería la postura de cúbito o digámoslo así acostado. Que puede ser la postura que algunos de ustedes también pueden tener en estos momentos. Sedente sentado, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando yo hablo de la postura de cúbito esta postura va a tener tres variaciones. De cúbito supino boca arriba, de cúbito prono boca abajo, de cúbito lateral, ¿cuántos lados tengo? Dos. Dos. Sería de cúbito lateral izquierdo y derecho. Exactamente. De cúbito lateral derecho y de cúbito lateral izquierdo. Yo tengo una pregunta. Pues, si ustedes saben, Yo escuché que cuando uno dormía como por un lado mucho tiempo, la cara le puede formar como la mandíbula. con los bebés. Con los bebés cuando están recién nacidos es que sucede ese tipo de cosas. Por eso a los bebés hay que estarlo cambiando de posición a cada instante. Eso es. Y, pero puede pasar en los adultos también, ¿no? ¿También pasa en los adultos? Sí. Para ustedes, ¿qué significa la palabra? Bueno, ya saben lo que significa la palabra postura. Ahora, para ustedes, ¿qué significa la palabra posición? Ya sabemos lo que es postura. Para ustedes, ¿qué significa la palabra posición? Forma en la que se acomoda. ¿Cómo? Una forma en la que se acomoda el cuerpo. Una forma como en la que se acomoda el cuerpo. Bueno, ¿qué otra? ¿Qué otra cosa? los escucho. ¿Cómo la forma? ¿La forma? Como parado, acostado, inclinado. Parado, acostado, inclinado, no. Si me hablas parado, me estás hablando de una postura bípeda. Porque parado, nosotros no hablamos de estar parado, nosotros hablamos de estar de pie. La manera, la manera de estar como en el espacio, en un espacio. Bueno, por ahí va bien. En la manera en la que acomodamos el cuerpo. En la manera, ¿sabes lo que voy a decir, ¿no? No, la postura, ya sabemos que es la alineación de los segmentos corporales en un instante de tiempo. La posición es la ubicación espacial de la postura. ¿Se acuerdan de los ejes que yo les expliqué al comienzo? Que me parecían tres imágenes del ser humano. ¿No se acuerda que yo les hice este dibujo? De los vectores. Que se partían. Que sí, que tenían unas líneas. Se habían unas líneas. ¿Se acuerdan de esto? Sí, pero que había una imagen de un ser humano parado y tú hiciste esas líneas. Entonces, lo que estoy diciendo es que la posición es el análisis o la ubicación espacial del cuerpo. ¿Listo? Entonces, yo lo puedo analizar espacialmente tomando como referencia estos ejes de movimiento. ¿Cómo vamos? ¿Muy complicado? ¿Me puedes por favor volver a explicar la última partecita que me estaba explicando? Eso fue lo único que medio me enredó. ¿Pero cuál partecita? Del muñeco. Del muñeco, exacto. Pues ya, voy a hacer el muñequito. Solo voy a hacerlo. Esaura y arte. Vamos a hacerlo acá, pues. Entonces, aquí tienes el muñeco. Sí, señor. Está más bonita. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de la posición, es la ubicación espacial. Aquí, ¿el qué postura tiene? Bípeda, sedente. Bípeda. Bípeda. Bípeda, porque tiene teóricamente los pies, estaría como corriendo, ¿cierto? Está de pie, sí. Entonces, yo lo que puedo hacer es, yo lo que puedo hacer es ubicar espacialmente este punto. Si ustedes se acuerdan, cuando vieron física, a ustedes les hablaban de que aquí hay un espacio, que eso se cierra acá, que eso se cierra aquí, que eso se cierra aquí, que eso se cierra acá, eso se cierra aquí, eso se proyecta acá, aquí, y acá, y que aquí había un segmento que se llama X, un segmento de protón Y, un segmento X, un segmento de Z. Se proyecta en diferentes espacios. Entonces, yo tengo del punto cero, entonces, yo puedo medir aquí una distancia en X, una distancia en Z, y una distancia en Y. Profe, es como así decirlo, que de supino pasamos a prono, ¿no? o de prono pasamos a lateral, izquierda o derecha. Sí, lo que pasa es que es la ubicación espacial de la postura, o sea, es decirte espacialmente cómo estás, dónde estás en relación con el espacio, eso es básicamente lo que definimos como posición. ¿Listo? Entonces, chicos, esos conceptos de supino, prono, de cubito lateral, derecho, izquierdo, pues son términos que se dan en el contexto de la anatomía o en el contexto de la morfología. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del esqueleto humano. Si yo hablo del esqueleto humano, estoy hablando de qué sistema. Esquelético. ¿Oseo? ¿Sistema óseo? Del sistema óseo. Entonces, el sistema óseo va a tener ¿qué? Va a estar conformado ¿por qué? Por los huesos. 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 Muy bien. Entonces, el cuerpo humano va a tener en total, en un adulto, 206 huesos. Vamos a tener dos esqueletos, un esqueleto axil y un esqueleto apendicular. Entonces, cuando yo hablo del esqueleto axil, voy a hablar de la cabeza y el tronco. Esto es el esqueleto axil. Y si yo hablo del esqueleto apendicular, voy a hablar de una extremidad superior derecha, una extremidad superior izquierda, una extremidad inferior derecha y una extremidad inferior izquierda. O sea que las cuatro extremidades hacen parte ¿de qué esqueleto? ¿De la apendicular? Apendicular. El esqueleto apendicular. Y la cabeza y el tronco hacen parte del axil. Del esqueleto axil. Entonces, en el esqueleto axil vamos a tener el cráneo, donde tiene 28 huesos, un hueso parte anterior del tronco. Las costillas, que son 24, 12 al lado y lado. La columna vertebral va a tener 33 vértebras, 7 cervicales, 12 toráxicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Sin embargo, en términos de huesos, yo voy a hablar de que la columna vertebral tiene 26 huesos. Profe, las coxígeas, ¿cuáles son? Las coxígeas son las del huesito de la alegría. ¿Tú sabes cuál es el huesito de la alegría? El coxo. El coxígeas, el que está abajo. ¿Por qué alegría? Porque cuando la gente se cae y se golpea allí, no se sabe si llorar o reír. Entonces, si yo hablo en términos de huesos, tengo 26, que serían 7 huesos cervicales, 12 huesos toráxicos, 5 huesos lumbares, un hueso sacro y un hueso coxígeo. Lo que pasa es que las vértebras sacras se fusionan y me forman el hueso sacro y las vértebras coxígeas se fusionan y me forman el hueso coxígeo. ¿Listo? ¿Entendieron esa diferencia? Sí, pero bueno, a nivel del esqueleto pendicular, entonces vamos a tener en las extremidades superiores 64 huesos y en las extremidades inferiores 62 huesos y eso me da un total de 126 huesos. Bueno chicos, ¿cómo les ha parecido? ¿Cómo se han sentido? Súper, chévere. Todo muy claro. Difícil, fácil, complejo. No es palabras. ¿Cómo? Todo es cuestión de práctica, profe, ya... Sí, de memorizar conceptos y todo, pero no está... ya cae en todo. Bueno, entonces cuando hablamos del esqueleto, vamos a hablar de un sistema que está conformado por huesos y este esqueleto va a tener... Anatómicamente lo vamos a dividir en dos componentes. Un esqueleto axil y un esqueleto apendicular. Cuando hablo del esqueleto axil voy a hablar de dos partes. la cabeza, la cabeza, ojo, pató, permite un momento que se ve el mao, y el tronco. Y cuando hablo del esqueleto apendicular, entonces voy a hablar de las extremidades superiores y de las extremidades inferiores. Entonces, esa es la diferencia de los dos esqueletos. Sin embargo, el esqueleto axil más esqueleto apendicular pues me va a formar el esqueleto como tal. ¿Listo? A nivel del esqueleto axil entonces voy a tener el cráneo. A la altura del cuello tengo un hueso que se llama el hueso dióides. Y en el tórax voy a tener un hueso que se llama el esternón. El esternón se va a ubicar medialmente para que doce pares de costillas al lado y lado se unan. en la parte posterior del esqueleto axil pueda tener la columna vertebral. Y la columna vertebral como su nombre lo indica es una es un eje que va a estar conformado por unas estructuras que se llaman vértebras. ¿Listo? Entonces, esas vértebras las vamos a clasificar así. Las siete primeras se llaman vértebras cervicales las doce siguientes corresponden a las vértebras toráxicas las que le siguen son cinco lumbares luego tenemos cinco sacras luego cuatro coxígeas. Si yo hablo en términos de vértebras perdón si hablo en términos de vértebras voy a hablar de un total de treinta y tres vértebras. ¿Listo? Pero yo hablo en términos de huesos voy a hablar de veintiséis veintiséis huesos ¿Y por qué hablo de veintiséis huesos? porque las cinco vértebras sacras se fusionan y me forman un hueso y las cuatro vértebras coxígeas se fusionan y me forman otro hueso entonces tendría siete huesos cervicales doce huesos toráxicos cinco huesos lumbares un hueso sacro y un hueso coxígeo ¿esa diferencia la entienden y es clara para ustedes? Sí, profe Sí, profe Muy bien Listo Los huesos van a tener una forma de clasificación y una de ellas es según su forma entonces vamos a tener huesos largos estos huesos tienen una característica que su forma es longitudinal ¿Visto? Esta es la característica de los huesos largos huesos cortos o breves son similares en su forma a los huesos largos la diferencia que existe es que su longitud es menor son huesos cortos en la longitud vamos a tener huesos planos esos huesos los vamos a ubicar en una parte del cuerpo que se llama la cabeza la cabeza ¿Listo? Aquí lo vamos a encontrar otra clasificación de los huesos son los huesos que le llamamos irregulares son huesos que no tienen una forma definida aquí tenemos ellos un ejemplo de estos es una vértebra o sea que todos los huesos presentes en la columna vertebral se consideran huesos irregulares tenemos otro tipo de huesos u otra clasificación que se llaman los huesos sesamoideos los huesos sesamoideos se originan o se forman dentro de un tendón y un tendón es el tejido por el cual o a través del cual el músculo se une a un hueso y el siguiente son los huesos bormianos o los huesos de la sutura y estos huesos yo los voy a ubicar sí y sólo sí a nivel del cráneo ¿listo? recuerden que eso son generalidades para poder comprender un poco el contexto de lo que vamos a trabajar ahora los huesos son estructuras rígidas que van a presentar en su superficie algunas formas a eso se le llaman accidentes óseos o relieve óseo ¿eso qué quiere decir? que dependiendo del hueso su superficie puede tener algún tipo de irregularidad que se describe como un accidente entonces este primer hueso que les muestro aquí perdón se llama la mandíbula que es el hueso más móvil que tenemos en la cara la parte superior de él aquí va a presentar una depresión aquí también y a eso se le llama óvea usted va a ver que aquí aparece entre paréntesis la palabra fosa ¿qué quiere decir eso? que anteriormente a esa estructura se le llamaba fosa o sea eso significa que era nómina anatómica anterior luego en la mandíbula tenemos una saliente que su superficie es irregular y se le llama tuberosidad aquí hay un hueso que se llama el hueso frontal que es este y va a presentar una saliente lisa que a diferencia de la tuberosidad que es rugosa se le denomina tubérculo ¿listo? que también lo presentamos acá en esta parte de la mandíbula y luego vamos a encontrar unos orificios que anatómicamente se llaman porámenos antes se le decían agujeros y hay unas salientes que pueden ser redondeadas o puntiagudas que se llaman procesos antes se llamaban apófisis las articulaciones se definen como la unión funcional de dos o más huesos estas se pueden clasificar a partir de tres características uno según el tejido perdón que está entre las caras articulares tres dos según la forma y tres según los ejes de movimiento movimientos entonces así se clasifica la primera clasificación se llaman las articulaciones fibrosas y las articulaciones fibrosas se definen como aquellas en las cuales entre sus caras articulares hay un tejido fibroso y ese tejido fibroso presenta una característica que es rígido y que al hacer rígido pues va a delimitar o no va a permitir que haya movimiento sin embargo voy a colocarles aquí un signo de interrogación y ahora miramos el porqué siguiente clasificación son las articulaciones cartilaginosas estas articulaciones se definen como aquellas que tienen entre sus caras articulares un cartílago y ese cartílago permite que estas articulaciones tengan un ligero movimiento comparados con las anteriores pues se mueven y la tercera clasificación son las sinoviales son articulaciones que en el cuerpo son las que mayor presencia tienen y se van a caracterizar por primero tener mucho movimiento tener una cavidad articular y presentar líquido sinovial entonces ejemplo de las fibrosas pues tenemos aquí las articulaciones presentes en el cráneo cartilaginosas presentes aquí en el tórax y las siloviales aquí tenemos un ejemplo de listo también presente en el tórax bueno entonces las articulaciones fibrosas ellas van a tener una clasificación y esa clasificación una de sus divisiones son las articulaciones fibrosas tipo sutura entonces las suturas son articulaciones que yo voy a encontrar a nivel del cráneo y a partir de ellas se han establecido los planos entonces esta que estoy señalando aquí es una articulación fibrosa tipo sutura que se llama la sutura coronal o la sutura frontal que es la que me permite la formación del plano frontal o del plano coronal ¿Listo? Esta sutura que tengo acá es la sutura sagital que también es una articulación fibrosa tipo sutura y esta articulación es la que me permite la formación del plano sagital o sea que estas dos son las que sirven como referencia para describir aquellos planos en el niño las suturas no están presentes y ¿por qué no están presentes? porque el encéfalo o la masa encefálica es el órgano que más necesita crecer en esa edad entonces si se vuelven rígidas las estructuras que están cubriendo el encéfalo pues este no se va a poder desarrollar ni va a poder alcanzar el tamaño que necesita eso entonces esa es la explicación muy bien otro tipo de articulación fibrosa son las sindesmosis estas articulaciones van a tener una característica y es la presencia de un ligamento interoceo entonces aquí tenemos dos huesos este que se llama la tibia y este que se llama la fibula son huesos que están en la pierna y el ligamento que los une es este se denomina la sindesmosis fibiofibular porque son estos dos huesos entonces hay un ligamento los ligamentos son estructuras que permiten la estabilidad de la articulación o sea que una articulación sin ligamentos puede ser una articulación estable o inestable les pregunto chicos inestable 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 y la última clasificación de las articulaciones fibrosas son las tipo gomposis entonces las gomposis que dicen que hay un proceso cónico por ejemplo en este caso sería la raíz de un diente que ingresa en una cavidad ¿se acuerda lo que dijimos al comienzo en relación con la cantidad de movimientos que generan las articulaciones fibrosas? ¿se acuerda que lo coloqué con signo de de pregunta? sí profe ¿qué decía la literatura allí o qué decía la definición? que las fibrosas carecen de movimiento que carecen de movimiento perfecto les pregunto ¿alguno de ustedes posiblemente se han hecho tratamientos de ortodoncia? ¿por qué se los han hecho? ¿para corregir la posición de los dientes? para corregir la posición de los dientes o sea para llevarlos a una posición adecuada y normal ¿cierto? sí sin embargo si dicen que las articulaciones fibrosas carecen de movimiento las articulaciones tipo gomposis son articulaciones fibrosas entonces ¿para qué colocar elementos mecánicos tipo brackets para corregir el movimiento de los dientes si los dientes no se mueven por ser una articulación fibrosa? ¿ustedes qué opinan allí? Profe yo creo que en sí está mal la literatura porque creo que ese tipo de articulaciones fibrosas si no me acuerdo sí se mueven o sea sí se mueven poco pero sí tienen movimientos y aplica fuerza exactamente entonces las articulaciones fibrosas tipo gomposis tienen movimiento ¿qué significa? que todas las fibrosas tienen movimiento a diferencia de las otras no tienen movimiento tan amplio no tienen muchos rangos de movilidad pero tienen movimiento entonces es inexacto decir que las articulaciones fibrosas carecen de movimiento si tienen movimiento lo que pasa es que el movimiento es mínimo el movimiento es muy poco ¿listo? bueno tenemos otro tipo de articulación que son las cartilaginosas entonces las cartilaginosas son articulaciones que tienen un cartílago entre sus caras articulares y una clasificación de las cartilaginosas son las articulaciones tipo sincondrosis ¿qué significa eso? que sus caras articulares están unidas por un cartílago hialino y este cartílago el cartílago hialino es un cartílago que es rico en agua y que con el paso del tiempo tiende a deshidratarse y por ende a osificarse y si yo hablo de osificarse ¿con qué desde el punto de vista de movimiento usted con qué lo asocia? ¿con que tenga con que disminuya su movimiento se aumente ¿qué crees que pasa allí? ¿no se pone rígido? que se pone rígido y una característica o en el sitio donde yo puedo encontrar articulaciones sin con tróticas es el tórax entonces si en el tórax se hacen rígidas ¿qué le puede pasar a una persona que tenga una rigidez de su caja toráxica? piensen ustedes como futuros ingenieros no piensen como en el contexto de la asignatura piensen como qué pasa si algo está rígido en el tórax van a haber órganos que tienen que ver con la respiración si la estructura que los se pueden presentar alteraciones funcionales a partir de la rigidez de estas estructuras que van a afectar por ejemplo los movimientos ventilatorios entonces vayamos a un ejemplo de la actualidad que está sucediendo ahorita con la COVID-19 ¿cuál es el dispositivo que se está utilizando para permitir que estas personas puedan seguir respirando? El respirador Si usted le pone un respirador a esta persona y su reja costal presenta rigidez ¿qué va a tener que hacer para que se mueva más? Pues aumentarle la presión para que pueda funcionar ¿será que eso posiblemente genere alguna alteración dentro de las estructuras que están en la cavidad torácica? ¿Ustedes qué opinan? Sí, ¿no? Sí, porque estaba como obligando a algo a hacer un trabajo forzado ¿no? Exactamente es como usted tener un balón y usted intentar inflarlo, inflarlo, inflarlo y la fuerza que tiene la rigidez que tiene el balón pues no le permite entrar el aire. Entonces hay que tener en cuenta esa lógica. Otro tipo de articulación cartilaginosa son las tipo sínfisis. Entonces la tipo sínfisis que dicen hay un disco de fibro cartílago que se interpone entre los huesos. Aquí tenemos un ejemplo de ella que es la sínfisis púbica y la sínfisis intervertebral. Entonces recuerden que la columna vertebral es el eje del cuerpo y ella va a recibir fuerzas en este sentido va a recibir fuerzas en este sentido puede recibir fuerzas en este sentido y también puede recibir fuerzas en este sentido del contrario. ¿Listo? Entonces esto tiene que ser una estructura lo suficientemente rígida o compacta o fuerte que permita absorber las fuerzas generadas sobre ella. Ahora se puede lesionar si se puede salir el núcleo si el disco que está compuesto por dos partes se puede salir si y a eso le llamamos una hernia de disco ¿Listo? Otro tipo de articulación son las articulaciones sinoviales ¿Qué decíamos de las articulaciones sinoviales? Tienen muchos movimientos ¿No? ¿Qué? Muchos movimientos ¿No? Tienen Sí aparte del movimiento también tienen cavidades llenas de líquidos sinoviales de líquido entonces por ejemplo ¿Qué pasa en un motor? El motor tiene pistones ¿Cierto? ¿Y qué se utiliza para disminuir la fricción entre los componentes del motor? ¿Qué se utiliza? Líquido ¿No? Líquido pero especialmente ¿Qué líquido? ¿Agua? Aceite Aceite sí Líquido sinovial Ok A un motor que se le de cuarta interna Alguien decía un líquido pero ¿Qué tipo de líquido? Aceite Se le echa aceite y el aceite es viscoso o no es viscoso Muy viscoso Muy viscoso ¿Y por qué se le echa ese tipo de aceite que sea viscoso Para que pueda lubricar mejor sus partes que tenga lleno Exactamente para que para que la lubrique y para que debido a la fricción que se genera pues las piezas puedan conservar sus propiedades o sea mecánicas para que no se obsiden y pues no se van a añadir por el calor ¿Listo? Entonces las articulaciones sinoviales se van a clasificar en dos simples y compuestas La diferencia entre la primera y la segunda es que en la segunda tenemos un disco un disco o menisco articular en la primera no hay en la segunda sí esto por ejemplo la articulación temporomandibular ¿En qué otra parte del cuerpo usted de pronto recuerda que haya un menisco o haya escuchado que hay menisco ¿Los tobillos? Más arribita ¿En la rodilla? En la rodilla En la rodilla hay meniscos y los meniscos entiéndanlo ustedes como si fuesen una especie de soportes han escuchado por ejemplo en los motores que está el soporte del motor que es un material que está allí que ayuda a amortiguar entonces es algo así para que lo entiendan de esa manera ¿Se sostiene la rodilla se podría decir profe? Lo que pasa es que no es que la sostenga sino que separa las dos estructuras óseas y amortigua el impacto que generan estos dos huesos cuando se hace algún tipo de movimiento ah ya muy bien entonces a partir de perdón a partir de las articulaciones sinoviales yo les había dicho que las articulaciones se clasificaban en tres tipos ya les digo el primer tipo que era según la segunda la forma y la tercera el eje de movimiento el eje de movimiento pero entonces la segunda y la tercera son exclusivas son clasificaciones propias de las articulaciones sinoviales y por qué creen ustedes que son propias de las sinoviales pues si dijimos que las sinoviales eran las que más movimiento tenían exactamente porque son las que más movimiento tienen entonces vamos a verlas según la forma y cuando hablo de la forma estoy hablando de la configuración que van a tener sus carillas articulares entonces la primera clasificación que vamos a ver son las condilias entonces aquí tenemos un ejemplo de ella tenemos una cabeza redondeada que entra a una cavidad tiene un cóndilo otra clasificación son las elipsoideas o forma elipse aquí tenemos un ejemplo de ellas la cabeza es un poco alargada y va a entrar en una superficie que obviamente le va a permitir moverse de manera adecuada la tercera es en forma de silla de montar que es esta que vemos aquí entonces sus dos estructuras se unen han visto por ejemplo alguien ha montado caballo si pues la silla usted ve que tiene una forma y cuando usted se sube en ella pues su cuerpo adopta la forma de la silla entonces por eso se habla de silla que se montaron la siguiente es una articulación quinclimo o tipo bisagra entonces ¿qué significa eso? que tiene características hay una estructura que entra y su soporte solamente le permite moverse en un sentido y tenemos las articulaciones trocoideas o tipo pivote que son articulaciones donde hay una estructura que gira sobre un eje aquí faltaría una clasificación que son las esferoideas que no están allí pero igual ahorita se las despierta entonces esta es la forma ahora dependiendo de la forma y dependiendo de los ejes de movimiento ¿cuántos ejes de movimiento tenemos? tres son tres no tres los planos tenemos tres entonces hay un eje que va hacia arriba y abajo que según los términos de dirección ¿cómo le llamaríamos? superior e inferior superio e inferior muy bien entonces tendríamos este color azul este color verde se orienta adelante atrás ¿cómo le llamaríamos? anterior y no el eje anterior y posterior no antero posterior y este que va de derecha a izquierda lo llamaríamos medio lateral lateral o medio lateral ¿quisto? entonces si yo tengo una articulación que se mueve en un solo eje le voy a llamar articulaciones uniaxiales ejemplo de ellas la tipo bisagra y la tipo pivote un ejemplo de la tipo bisagra el codo si usted flexiona y extiende el codo ¿en cuántos ejes se está moviendo allí? en uno o sea muévalo para donde lo mueva solamente se te va a mover en un solo eje la otra es la trocoidea un ejemplo de ella la tenemos en la cabeza especialmente a la altura de la vértebra atlas y el axis con esa articulación usted puede decir no o sea se puede mover hacia la cabeza ¿se puede mover hacia qué profe? ahora vamos a articulaciones ¿cómo? se puede mover hacia qué es que escucho un fondo y no te escuché se puede mover hacia los lados o sea con la que decís no vale tenemos ahora la tipo condilea estas se consideran biaxiales que quiere decir que se mueve en los dos ejes por ejemplo supero inferior y antero posterior ¿listo? articulación elipsoidea ejemplo de ella la tenemos en la muñeca por ejemplo la condilia un ejemplo de ella en la temporomandibular que se las mostré ahora en el ejemplo de las articulaciones sinoviales propuestas la elipsoidea está en la muñeca entonces la muñeca usted la puede mover en dos ejes la puede llevar hacia arriba y abajo y lateral y medial y la última clasificación es la sillar ejemplo de ella la tenemos en el dedo pulgar mueva su dedo pulgar en comparación con los otros dedos y verá que tiene un patrón de movimiento diferente ¿listo? ¿cuál es el dedo pulgar la sillar sillar que se considera biaxial entonces vamos ahorita a la poliaxial y la poliaxial aquí no aparece pase por alto ponerla pero es una esperoidea y si es esperoidea significa que tiene mucho movimiento pero ahora viene algo ustedes se acuerdan de la física que ustedes han visto o que vieron en su colegio entonces que decían que si yo tengo un vector aquí y tengo un vector acá yo los puedo unir y tengo un vector resultante entonces si proyecto hagámoslo con otro color entonces si yo tengo este vector aquí aquí y tengo este vector acá que sería la proyección entonces uno la base con la cabeza y tendría pues un vector resultante entonces si yo tengo este vector y este vector este tercer vector me está indicando que que la articulación que se mueva en dos ejes por descomposición vectorial se va a mover en un tercer eje o sea que en el cuerpo no tenemos articulaciones biaxiales tenemos uniaxiales y poliaxiales eso eso lo entienden chicos pero es decir que mecánicamente hablando los biaxiales no no tenemos en el cuerpo no existe no exactamente no existe porque mecánicamente si yo tengo dos vectores por descomposición vectorial sale un tercero ¿cierto? ajá y el tercero sería el otro eje o sea que no hay o sea son poliaxiales o sea que el biaxial no existe en los otros no señora ah ok por eso yo se las explico pero luego hacemos el análisis para que entienda de que no existe o sea que en las articulaciones inoviales de tipo esferoidia no existe en los otros sí sí la esferoidia claro porque la esferoidia se mueve entonces este grupo de articulaciones que tengo aquí como biaxiales las tengo que pasar al grupo de las poliaxiales las tengo que pasar acá porque ellas se mueven en los tres ejes te voy a colocar un ejemplo para que me encienda vamos a ver con este mouse puedo aquí acceder créame que está la nariz o si Bueno, créanme que esto es una cara. Y aquí hay una articulación, aquí hay un hueso que se llama la mandíbula, que tiene un cóndilo, viene aquí, tiene un ángulo, créanme que esto es esto, entonces este hueso se va a unir con una estructura que hay aquí, y esto es una articulación condilia. Y vamos a hacer el ejercicio, ustedes me van a seguir. Vamos a mover esta articulación en este eje, hacia arriba y hacia abajo. ¿Ese movimiento cómo es? Abrir y cerrar la boca, háganlo. Abre y cerre la boca. ¿Se está moviendo en el eje superiunferior? Sí. Sí. Muy bien. Entonces ya llevamos un eje, es una condilia, ¿no? Sí, pero la vamos a poner aquí. Mire, aquí se condilia. Segundo eje. Vamos a ponerlo aquí. Ella se puede mover la mandíbula hacia adelante y hacia atrás. Entonces empuja tu mentón hacia adelante y hacia atrás. ¿Se puede hacer? Sí. Sí. O sea que ahí cumple que es biaxial. Sí. Sí. Sin embargo, como es una condilia, la mandíbula se puede mover hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Lo puede hacer? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. ¿En cuántos ejes se mueve? En los tres. ¿Es biaxial? Poliaxial. Es poliaxial. Preguntas hasta allí, chicos. ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. ¿No es muy complicado para ustedes esto? Pues es entendible. Es entendible. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Mira una tipo pivote. Entonces tenemos la primera vértebra, que es el atlas. La segunda vértebra es el axis, que es que hay un diente. Y con esta podemos decir no. Tenemos la tipo bisagra, por ejemplo, el codo. La tipo elipsoidea, la articulación de la muñeca. Y una esferoidea, que sería aquí, el hombro. Entonces, la esferoidea sí es una articulación que se mueve en todos los ejes. Aquí tenemos otro ejemplo. Mira la articulación en forma de silla. La del dedo, el primer dedo de la mano. Mira la articulación tipo bisagra y mira la articulación tipo esferoidea. Aquí al nivel del tobillo tenemos una tipo gingilimo o tipo bisagra, que se comporta similar como el foro. Entonces, podemos relacionar el hombro se mueve similar que la cadera, el codo se mueve similar a la rodilla y la muñeca se puede, se mueve similarmente a lo que sería el tobillo. Bueno, ¿les parece bien si hacemos una pausa? Sí, profe. Hola, profe. Sí, dale, profe. Ustedes, permítanme en un momento, por favor. Ok, entonces ahora vamos a hablar del sistema muscular. ¿Qué me podrían decir ustedes al respecto? Pues, profe, que dan movimiento al cuerpo, mantienen la postura, ¿no? Sí, o sea, pues, que se encarga de la locomoción corporal, ¿no? La locomoción corporal, ¿qué más podemos decir? Ah, el que tiene una capacidad contractil, creo que es. Sí, tiene una capacidad contractil. ¿Qué más? ¿Creen que los músculos pueden ser elásticos? Sí, sí, sí. ¿O no son tan elásticos? Son elásticos. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces cuando hablamos del músculo, nosotros tenemos que hablar de una estructura que es el músculo estriado, ¿listo? Entonces los músculos estriados se van a clasificar en esquelético y cardíaco. Y hay otro tipo de músculo, no es el liso. Y el músculo estriado es el liso. ¿Listo? Entonces cuando hablamos de estriado, tenemos que los músculos se clasifican en liso y estriado. Dentro del estriado tenemos el esquelético y el cardíaco. El esquelético tiene una característica que lo podemos manejar de manera voluntaria. El cardíaco, no. Sin embargo, hay personas que pueden tener tal capacidad de control de su cuerpo que puede disminuir la frecuencia cardíaca. Y si la frecuencia cardíaca se disminuye, pues por ende estamos entendiendo que la capacidad contractil del músculo cardíaco se está disminuyendo. Y el liso tiene que ver con las vísceras y nosotros no podemos regular las vísceras. ¿Listo? Bueno, entonces, un músculo, si saco una porción de este músculo, aquí, voy a tener un haz de fibras musculares que son las que me están formando ese músculo. Ese haz de fibras musculares es un conjunto de fibras musculares que sí, que a su vez, las fibras musculares van a estar conformadas por algo que se llama miofibrillas. Entonces, la característica espiada que tienen los músculos va a estar dado por unas bandas, perdón, por unas bandas transversales. Y esas bandas son las que van a permitir unirse y cuando se unen, claro, si hay una acción, voy a tener una reacción al unirse, ¿qué va a pasar luego? Si se unen luego, ¿qué pasa? Si algo se une, luego, ¿qué sucede con él? ¿Se queda unido todo el tiempo o qué tiende a hacer luego? ¿Separarse? Separarse. Entonces, cuando se une y se separa, a eso es lo que le llamamos contracción muscular. ¿Listo? Esa es una de las características del músculo. O sea, todos se contraen, pero estas son características propias de este tipo de músculo. ¿Listo? Muy bien. Los músculos van a tener un tejido que los cubre. Entonces, el músculo total, hay un tejido que los recubre que se llama el epimicio. Si saco el pasículo muscular, voy a tener un tejido que los cubre que se llama el epimicio. Y si saco la fibra. Sería como una capa intermedia, ¿no? Exactamente. Y si saco la fibra muscular, voy a tener un tejido que los cubre que se llama el endomicio. Y ya pues me voy a encontrar con el núcleo de la célula muscular que se llama... ¿Listo? Así se llama la célula muscular, miociclo. Muy bien. Los músculos van a tener una característica. Una de las características de ellos es que van a tener un origen. Y van a tener una inserción. El origen y la inserción muscular va a estar dada por lo siguiente. Se habla que el origen de un músculo está dado sobre una estructura que tiene una menor movilidad en comparación con la inserción. Por ende, la inserción es el punto al cual llega un músculo que presenta mayor movilidad en comparación con el origen. ¿Queda claro ese concepto? Dime. Profe, pues no está salido el caso de la clase, ¿no? Pero yo le quería hacer una pregunta. Por ejemplo, una persona cuando le aputan una mano al reconstruirlo, el músculo queda con el mismo movimiento o pierde movimiento o fuerza. Puede perder algún tipo de movimiento, sí. Pero recuerda que al músculo le llega información a través de un nervio. Profe, pero no queda funcionando normal porque afecta los tendones. Entonces, puede recuperar una cierta movilidad, ¿no? Se puede reconstruir, sí. De hecho, se reconstruyen. Ahora. Ah, no, sí, eso sí. Que sea igualito como el original, no, eso sí es cierto. ¿Recupera movilidad? Sí. ¿Puede ser funcional? Sí. Eso sí es claro. Entonces, la forma como los músculos presentan su origen y su inserción va a estar dada por una estructura que se llama los tendones. Entonces, el tendón es una especie de resorte que se puede alargar y se puede acortar. ¿Listo? Y los tendones van a tener fibras de colágeno que van a permitir tener esa capacidad elástica. Por eso les preguntaba que si ustedes consideran que los músculos eran elácticos. No. La capacidad elástica la tiene el tendón más no el músculo. Porque el tendón lo que hace es transferir la fuerza generada por la contracción muscular hacia la estructura a la cual te está uniendo. Muy bien. Entonces, a partir de eso, los músculos tienen una propiedad contractil. Y esa propiedad contractil yo la voy a entender en términos de... contracciones... musculares. Entonces, vamos a tener tres tipos de contracciones. La primera es la isotónica. La segunda es la isométrica. Y la tercera es la... la isocinética. Entonces, la primera va a presentar a su vez dos contracciones. Una que se llama concéntrica. Y otra, que es la... excéntrica. excéntrica. Muy bien. Entonces, cuando yo hablo de una contracción isotónica, concéntrica y excéntrica, debo de tomar como punto de referencia la inserción muscular y el origen muscular. Cuando la inserción va hacia el origen, le llamamos contracción isotónica, concéntrica. Entonces, mire que aquí el músculo se acortó. Y cuando yo hablo de una contracción isotónica, excéntrica, la inserción se aleja del origen, por ende, el músculo vuelve a su longitud normal. ¿Listo? Cuando hablo de una contracción isotónica, perdón, una contracción isométrica, asumamos que este es el origen y que esta es la inserción. La distancia entre ambas se conserva. El músculo se contrae, sí, pero no cambia su longitud. Por eso se le llama isométrica. Y la isocinética tiene una característica fundamental que dice que la velocidad de contracción, perdón, de contracción isotónica, concéntrica, va a ser igual a la velocidad de la contracción isotónica, excéntrica. Para poder que haya velocidad igual, ¿qué tiene que suceder? Ustedes que ya vieron o están viendo biofísica, ¿qué tiene que suceder? El tiempo que tarde en hacer la contracción isotónica de la concéntrica y los están iguales, ¿no? Ajá. Entonces, cuando yo le doy una isocinética, lo que estoy diciendo es que el tiempo que se demora en hacer la concéntrica va a ser el mismo tiempo que se demora en hacer la excéntrica. ¿Listo? Bien allí, chicos. O sea, concéntrica es acortar y excéntrica es cuando se alarga, ¿no? Excéntrica exactamente cuando se alarga. Muy bien, para poder que se dé todo ese movimiento existen unas funciones o una propiedad que se llaman las palancas. Entonces, las palancas van a tener ciertas características. Primero, las palancas se van a clasificar según un nivel o un género. Entonces, yo voy a tener palanca de primer género, segundo género y tercer género. A su vez, las palancas van a tener unos componentes y esos componentes van a ser A, que sería el apoyo o la articulación, la R, que sería la resistencia o el peso a vencer y la P sería el músculo que va a contraerse para generar el movimiento. Para yo clasificar o darme cuenta si una palanca es de primero, segundo o tercer género, el componente que me va a decir cuál es, es el que está en medio. Entonces, aquí coloquemos que en la de primer género está la A, la mitad, en la de segundo género está la resistencia y en la de tercer género en la la polémica. O sea, que aquí puedes colocar cualquiera de los otros dos componentes, lo que importa es el que está en la mitad. ¿Listo? Bueno, recuerden eso para los... ¿Qué significa la P y la A? La A es el apoyo o la articulación sobre la cual se ejerce el movimiento, porque los movimientos se dan sobre las articulaciones. La P es la potencia, o sea, el músculo que se va a contraer para poder generar el movimiento. Y la R va a ser la resistencia o el peso que vas a mover. Coloquémoslo aquí. Esto sería el brazo. Esto sería el antebrazo y asumamos que esto sería la mano. La articulación sobre la cual se va a ejecutar el movimiento sería esta, la articulación del codo, o sea, que sería la A. Aquí tenemos la R que sería el peso que yo voy a mover, supongamos que sean 10 kilos. Y la potencia sería la inserción muscular que estaría más o menos aquí para generar el movimiento. Entonces, mira, ¿qué componente está en medio? La potencia, ¿no? La potencia, o sea, que esa sería una articulación ¿de qué nivel? Tercer. De tercer nivel. Una pregunta, ¿siempre la resistencia va a estar en el punto de inserción? No, la resistencia va a ser el peso. El punto de inserción siempre va a ser la potencia. Pero no entendí por qué fue de tercer nivel. Qué pena. Porque ¿qué estaba en medio de los dos? El de apoyo. ¿Por eso? Entonces, si es el apoyo, ¿se acuerdan que les dije que en la de primer nivel lo que estaba en medio era la A? En la de segundo nivel lo que estaba en medio era la R y en la de tercer nivel lo que estaba en medio era la P. ¿Por eso es de tercer nivel? ¿Puedo dar un ejemplo que sea diferente a nivel? Sí, claro. Luego podemos hacer ejercicios pero mira aquí es el ejemplo y este sí es más entendible por la estructura. Entonces, vayamos a este acá. ¿Aquí dónde está? Bueno, aquí ustedes van a posiblemente ustedes vean en algunos textos estas letras. La F sería la A porque eso sería fulcrum en inglés. La E sería energy o sea la potencia que sería el músculo y en algunos textos no aparece la letra R sino la W B de weight de peso o sea la resistencia. Entonces miremos aquí aquí tenemos el apoyo o sea la articulación atlanto occipital ¿Qué peso va a mover? Cree usted allí según esa imagen ¿Dónde estaría el peso? ¿O qué estructura corresponde al peso? El cráneo El cráneo El cráneo el peso de la cabeza que está ¿Listo? ¿Y dónde cree usted que estaría el músculo que va a contrarrestar o va a permitir que se mueva? En el cuello en la parte de atrás Entonces cuando este músculo se mueve la cabeza ¿Hacia dónde va a ir? Hacia atrás Entonces mira ¿Qué está en medio? Cuello La F Mira Mira los componentes La E y la R ¿Cuál está en medio de los tres? En el punto de apoyo En el punto de apoyo En el punto de apoyo ¿Y qué dijimos? Que el punto de apoyo si está en la mitad sería la de Nivel Vamos a la de segundo nivel Aquí tenemos la articulación metatartofalágica donde se hace el movimiento Aquí tenemos el peso del miembro inferior Porque eso es lo que vamos a levantar Y aquí tenemos el músculo que se va a contraer para permitir elevar el talón ¿Cuál de los tres componentes está en la mitad? El peso El peso La resistencia Mira Entonces tenemos A R ¿Verdad que yo les dije? Perdón Yo les dije que aquí estaba la A aquí estaba la R Entonces vamos al tercer ejemplo Aquí tenemos la articulación Aquí tenemos la inserción muscular y aquí tenemos el peso ¿Cuál de los tres componentes está en la mitad? La potencia Potencia ¿Cuál de los tres? La potencia Mira la que está Eso corresponde a la A la P Yo pensé que era el punto de apoyo el que estaba en medio No, porque mira donde está el punto de apoyo Está en medio Si yo coloco una línea aquí ¿Qué está antes? O sea, ¿qué está primero? ¿Eso o eso? Está primero el potencia No, mira O sea, si voy de aquí para allá Voy en este sentido Ah, ok ¿Qué está primero? ¿Esto o esto? El punto de apoyo Listo Pero si yo coloco que hay tres componentes Entonces puedes ir primero, segundo y tercero Si esto es un sistema de los tres componentes ¿Cuál está en medio? El de potencia La potencia Entonces la potencia Si está en medio es una palanca de tercer nivel o de tercer nivel Ok, profe Gracias Listo Bueno, entonces los músculos para poderse para poder cumplir la acción sobre las articulaciones ellos cumplen una función La función de un músculo para poder generar movimiento se llama el agonista o motor primario ¿Qué quiere decir? Que es el responsable directo de hacer el movimiento El sinergista es el músculo que le ayuda al primero a ejecutar el movimiento y el tercero se llama el antagonista que hace un tipo de contracción diferente a la que ejecutan los dos primeros el agonista y el sinergista Ejemplo Si el agonista y el sinergista hacen una contracción isotónica concéntrica perdón Si ellos hacen una contracción isotónica concéntrica o si esto la hacen ¿Qué tipo de contracción hace el antagonista? Si debe decir lo contrario Hace una contracción excéntrica 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 Entonces miremos aquí el movimiento ¿Aquí qué movimiento hay? Es una flexión de la rodilla El músculo que permite que la rodilla se flexione está en la parte posterior o sea que el músculo ¿Este músculo qué tipo de contracción está haciendo? Concéntrica La concéntrica O sea que el músculo que está en el lado opuesto o sea en la parte anterior ¿Qué tipo de contracción está haciendo? Céntrica Céntrica Ahora vamos a este movimiento de la rodilla ¿Este movimiento es diferente a este? Sí Sí Entonces ¿Cuál sería el agonista? Este ¿Y cuál sería el antagonista? El que está en la parte posterior Profe ¿Este antagonista va a simular con el excéntrico y el agonista con el excéntrico? Exactamente porque él siempre va a hacer un movimiento contrario un tipo de contracción diferente para poder permitir este movimiento porque si ambos hacen la concéntrica ¿Habrá movimiento? No 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 ¿Y si ambos hacen la excéntrica ¿Habrá movimiento? No Tampoco No Tiene que haber Exactamente Y eso ¿Quién lo regula? El sistema nervioso central Entonces a partir de eso el cuerpo va a generar unos movimientos que esos movimientos van a estar asociados a los planos Entonces aquí tenemos flexión extensión Mira que aquí si yo coloco una línea la flexión en este caso sería anterior y la extensión sería posterior Aquí el ejemplo se ve mejor a nivel del hombro Mira que cuando hay flexión ¿Hacia dónde se mueve la mano? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante Hacia adelante O sea que esa extensión no mira que va hacia adelante y cuando esa extensión ¿Hacia dónde va la mano? Mira la flexión Hacia atrás Hacia posterior Hacia atrás A nivel de la cadera Mira La pierna La pierna ¿Hacia dónde va? Hacia adelante En flexión y en extensión va hacia atrás Sin embargo el concepto de flexión es el siguiente Si yo tengo una estructura aquí por ejemplo esto Cuando yo hablo de flexión es que aumenta el ángulo que hay entre ellas En este caso ¿El ángulo cuál sería? 180 Cero Pues si lo veo en este punto este punto es cero Ah ya ya ¿Listo? Ahora si esta parte superior se mueve hacia acá en comparación a la parte de abajo en comparación a esta ¿El ángulo cambió? Sí Sí Entonces cuando yo hablo de flexión hablo de que se aumenta el ángulo pero si este segmento volviera hacia acá el ángulo se disminuye o sea que sería una pseudo flexión o una extensión Porque vuelve a cero ¿No? Exactamente para poder que sea una extensión tendría que pasar de cero hacia acá y a eso ya le llamaríamos extensión Podríamos darle quien tiene tantos grados de extensión En relación con el tronco este es el mismo ejemplo Yo proyecto la línea Mira que él se va a un lado entonces aumenta el ángulo pero regresa a la posición inicial o sea que el ángulo se disminuyó ¿Listo? Entonces hablamos aquí de una flexión lateral A nivel del codo Míralo Si el codo va en flexión iría por ejemplo hacia arriba en este caso y la extensión iría hacia abajo Y en el pie pues el pie recuerden que tiene una parte superior que se llama dorso y una parte inferior que se llama planta Entonces cuando el dorso del pie va hacia arriba le llamamos dorso y flexión y cuando va hacia abajo y atrás le llamamos planta y flexión Muy bien Hay otros movimientos que son movimientos de rotación de los movimientos de rotación según las articulaciones ¿Sobre qué tipo de articulación se harían? ¿Sobre qué tipo? ¿Sinovión? Según la forma La forma Elipse A ver Escucho escucho posibilidades de articulación aquí según la forma ¿No? Pues serían los largos cortos planos No Según la forma de la articulación Ojo la forma ¿Qué otra forma hay? ¿Qué otra forma hay chico? La de sillar la bisagra ¿Sí? La de pivote La de pivote Porque la de pivote Sillar La de pivote Sí Entonces aquí a nivel de la palma de la mano cuando la palma se orienta hacia arriba hace una rotación a eso le llamamos supinación y cuando la palma se orienta lateralmente y hacia abajo le llamamos pronación a nivel de la articulación de la cadera por descomposición por descomposición vectorial pues puede hacer un tercer eje porque acuerden que es una esferoidea y en relación con el plano sagital entonces yo tengo este la línea la línea media que recuerden que divide el cuerpo en dos mitades una derecha y una izquierda cuando un segmento se acerca a la línea media desde el punto de vista del movimiento se le llama aducción y cuando se aleja de la línea media se le llama perdón aquí corrijo la imagen cuando se aleja se llama abeducción déjenme el borde acá para no confundirlos y cuando se acerca a la línea media se llama aducción aducción y la otra es abducción por ejemplo abducción o sea la otra es de abducir ustedes han escuchado que hay personas que han sido abducidas sí eso es alejar aquí por ejemplo a nivel de la cadera se aleja el miembro inferior se le llama abducción se acerca el miembro inferior se le llama aducción abducción ¿puedo repetir el pedacito abducción abducción no es que las consonantes ya me quedaron ahí que la abducción es cuando se aleja ajá abducción y abducción es cuando se acerca doble d se acerca abd se aleja ¿cuál es que? abd a abd abd es alejarse abd abd es acercarse ¿no? es acercarse ¿ya te quedó claro o no? sí profe gracias listo muy bien ya nos vamos al último tema que sería el sistema nervioso entonces cuando hablamos del sistema nervioso ustedes ¿qué me pueden decir chicos? ¿qué me pueden contar? creo que no tenemos tres sí dale ¿cuál es? se encarga el periférico y creo que el autónomo es el último que se divide en el parasimpático simpático y el somariópera bueno ¿qué más? está formado por neuronas y células gliales que se encarga de controlar las señales que envían los impulsos nerviosos sí muy bien ¿qué otra cosa? ¿qué otra cosa podemos decir? las neuronas tienen la función de ¿cómo se dice? de coordinar las acciones de los seres vivos sí muy bien entonces cuando hablamos del sistema nervioso vamos a hablar del sistema que regula la función del cuerpo ¿listo? es el procesador y vamos a hablar de un sistema nervioso central que está conformado por el encéfalo la médula espinal y vamos a tener un sistema nervioso periférico que va a ir hacia las extremidades y el tronco eso eso es básicamente la división inicial el sistema nervioso al igual que el sistema muscular pues tiene una unidad funcional que se llama la neurona entonces la neurona vamos a dibujarla así va a tener su cuerpo que es esto unas prolongaciones que se llaman las dendritas y una prolongación larga que es el axón ¿qué es el que pronuncia? es axón axón así mira lo aquí axón el axón pues puede ser muy largo el de una neurona pero al igual que otras estructuras pues como la neurona muscular hay un tejido que lo cubre entonces tendríamos el epineurio que sería como la capa externa internamente tendríamos unas de fibras nerviosas cubiertas sería el endoneurio perdón el perineurio sería este luego si sacamos una firita más pequeña tendríamos el endoneurio y ahí pues ya tendríamos unas células especializadas que vemos aquí que se llaman las células de Schwann entonces las células de Schwann van a ser un tipo de estructuras que van a estar de esta manera que van a permitir que el impulso nervioso sea saltatorio ¿listo? porque el impulso nervioso es el resultado de una serie de procesos fisiológicos que se llaman las sinapsis que van a llevar van a permitir la transmisión de información que puede ser una sinapsis química por intercambio de sustancias químicas o una sinapsis eléctrica por la polarización y la despolarización de las membranas entonces eso es algo que se tiene en cuenta entonces todo el tiempo cuando un nervio le envía una información al músculo es a través de un impulso nervioso entonces en el cuerpo básicamente nosotros vamos a tener dos componentes uno que se llama el estímulo y el otro que va a ser la respuesta cuando yo hablo de estímulo voy a hablar el estímulo va a ser una entrada y la respuesta va a ser una salida desde el punto de vista del sistema nervioso a las entradas le vamos a decir aferencias y van a estar asociadas al componente sensitivo y las salidas van a ser referencias y van a estar asociadas al componente motor cuando yo tengo una entrada entonces voy a tener un receptor si yo hablo de una entrada y es sensitivo ¿en qué parte del cuerpo puedo tener eso? ¿la piel? en la piel entonces yo tengo un receptor en piel allí hay una neurona sensorial que recibe la información la lleva a un ganglio luego viaja la médula espinal que hace parte del sistema nervioso central llega al encéfalo y dependiendo de la información que yo posea ya voy a dar respuesta y la respuesta la voy a ejecutar en este caso a través del sistema nervioso periférico o sea el sistema nervioso central procesa la información y el sistema nervioso periférico la ejecuta ¿vale? y la ejecuta a través de qué? de un efector que sería en este caso un músculo voy a colocar un ejemplo que siempre lo coloco y si ustedes han escuchado o han visto los videos y ven esa clase normalmente la pongo pero siempre me es como que el único ejemplo que he podido encontrar hasta ahora si ustedes encuentran nosotros lo podemos entender y si alguien vio la clase ya saben lo que voy a hablar sí, sí sí, bueno no vas a tener el chiste imagínese niña si usted va por la calle y un tipo de estos que suele haber le toca una návita ¿listo? ¿qué harían ustedes? yo cacheteo lo cacheteas ¿otra qué hace? ¿ah nadie más te haría? ¿ah? le insultás ¿otra niña qué haría? le pego un puño le pego un puño ¿o qué más? ¿qué otra qué haría? otro lo denuncia otra la denuncia a las autoridades lo denuncia a las autoridades bueno ¿alguien? bueno, profe en lo contrario si es una mujer que lo hace con un hombre ¿qué uno qué hace? bueno, por eso ahorita les coloco el ejemplo a ver entonces la entrada ¿cuál es? ¿cuál es el estímulo? tocar la nalga la tocada de la nalga ¿listo? ¿cuál es la respuesta? bueno, lo que dijeron lo denuncio lo pateo esa sería la salida ¿no? esa sería la salida vuelve el mismo ejemplo te toca la nalga pero es tu novio pregunta ¿cambia el estímulo? pues sí cambiaría no, no hay el mismo la nalga sigue siendo la misma la tocada sigue siendo la misma bueno, de pronto lo hace con más cariño pero sigue siendo la misma nalga ¿sí o no? sí ¿qué respuesta va a haber? pues no no le insultarían ni le pegarían ¿sí? no le insultar ni le pegarás ¿qué otra respuesta puede haber? le da un besito le da un besito otra pues si de pronto le puede decir le puede como pues decir llamar atención o regañar de que no lo haga puede ser también puede pero pues si es tu novio pues me supongo que pero uno nunca sabe no va a tener una respuesta tan agresiva exactamente le da un piquito le pone la otra nalga y dice venga que no es para eso venga para acá bueno ¿listo? ¿cambia el estímulo? sí ¿sí o no? ¿qué cambia el estímulo? no es el mismo el estímulo es el mismo ¿qué cambia? la respuesta la salida la salida otro ejemplo te toca la nalga el cirujano plástico que te va te está evaluando para colocarte un implante en el glúteo pregunta ¿cambia el estímulo? no es el mismo es el mismo la nalga sigue siendo la misma y te está tocando ¿cambia la respuesta? sí 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 porque pues al médico no lo vas a insultar ni golpear bueno ni pero tampoco le vas a dejar un piquito ¿no? bueno no tampoco uno nunca sabe bueno excepto que si vos vas para que te evaluen si de pronto vas para que te revisen sí sí porque claro es la manera como puedes mejorar esta condición exactamente entonces siempre en el sistema nervioso va a haber ese juego estímulo-respuesta 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 ahora lo que decían por ahí listo a vos como hombre te toca la nalga una mujer vos bueno vos ¿qué decís? no en serio que me traté en serio profesor eso es respeto respeto para todos como y si te toca la nalga un man uy no y se va detrás ¿a qué? ah bueno o sea voy a ver ¿qué le ha pasado de pronto? me toca el barco ¿qué le ha pasado en los buses en el mío que ves se siente que va a ir como que le ha mostrado dentro de lo que llama cuerco? sí eso sí pasa ah bueno si usted queda ahí va a insultar pues se mire y bueno pues también depende del ambiente porque hay buses hay rutas que como tal se llenan impresionantes entonces es es dependiendo de la situación y cómo se dan las cosas sí no ya te ya te ya perdiste ahí ya ni nada pero discúlpeme lo que le decía pero hay ciertos morrongos que a pesar de lo pegados que están las personas abusan y quieren venir a tocarlo a uno y se hacen unos que no con ellos ah sí claro eso suele pasar eso suele pasar listo entonces aquí tenemos ya un ejemplo más claro tengo la piel recibo el estímulo voy se va por esta es la médula espinal entonces la parte posterior de la médula es la que lleva la información llega al encéfalo se procesa la información se devuelve por la parte anterior de la médula sale y la información llega al músculo aquí a nivel de la médula pueden haber unas interneuronas que van a permitir que la información no suba hasta acá sino que se quede aquí mismo y aquí se dé la respuesta a eso se le llama el arco reflejo simple o sea no tienes que procesar la información para que llegue arriba para poder tener una respuesta por ejemplo si te chuzas un dedo o si te quemas o tocas algo caliente la respuesta es inmediata ¿listo? entonces eso es algo que el cuerpo hace muy bien pero también el cuerpo tiene algo inmediato también es como cuando te van a echar una gota en la vista y no te la han echado y ya la reacción simplemente es saber que te va a caer algo eso es una respuesta involuntaria eso es de uno vos no lo pensás oh me estoy chuzando el dedo espérate me voy hacia la ata posterior de la medula subo llego al encéfalo proceso la información no vos de una quitarse el dedo sin embargo hay patologías que pueden hacer que ese proceso no se dé tan rápidamente o no se dé eso depende de la relación de cada quien de su cuerpo ¿no profe? también exactamente y eso es algo que se puede entrenar ¿no? por ejemplo las personas que practican artes marciales desarrollan esa habilidad y hay veces han visto por ejemplo las películas que le tiran golpes bueno obviamente hay una parte de película pero ellos reaccionan muy rápido o se pueden anticipar al movimiento de hecho una de las funciones del cerebro es anticiparse a las cosas sí porque hay personas que ustedes no van a compasar ellos ya sienten que usted está ahí están como preparados o algo así exactamente bueno entonces el sistema nervioso también tiene otro componente que se llama el sistema nervioso autónomo ese sistema nervioso autónomo va a tener dos partes una que se llama el sistema nervioso parasimpático y el otro y el otro que se llama el simpático el último o sea el simpático es el del alerta y el parasimpático digamos lo que es el contrario el que se relaja que se mantiene las condiciones basales adecuadas entonces ¿qué sucede aquí? vamos a tener un receptor que los receptores en el sistema nervioso van a ser en las paredes de las vísceras y el efector va a estar en el músculo liso el sistema conducente cardíaco o las glándulas entonces va a haber una entrada se da el mismo proceso pero la respuesta va a estar mediada por estos dos sistemas entonces el sistema nervioso parasimpático yo voy a ubicar sus estructuras a nivel del taiso cerebral y la médula sacra ¿recuerdan del hueso sacro? la vértebra sacra sí y el sistema nervioso simpático voy a tener a nivel de la médula toráctica donde tengo vértebras torácticas y los segmentos lumbares unidos aquí tengo una neurona preganglionaria que está antes del ganglio tengo el ganglio entonces en el sistema nervioso parasimpático este ganglio va a ser terminal o sea que ya se acerca al órgano y desde el punto de vista del sistema nervioso simpático lo voy a encontrar al lado de la vértebra que se le llama paravertebral o anterior a la vértebra que se llama prevertebral entonces ¿qué funciones tiene el sistema nervioso simpático y parasimpático? ¿qué ocurre más? entonces el sistema nervioso simpático sería este color azul y perdón parasimpático el de color azul y el de color rojo el simpático entonces a nivel de las glándulas o sea inhibe la secreción de las glándulas a nivel pero del ojo ¿no? a nivel de la pupila genera una contracción de la pupila a nivel de las glándulas salivares se incrementa la salivación a nivel del corazón se disminuye la frecuencia cardíaca a nivel de los bronquios aumenta la constricción a nivel del estómago incrementa la función del mismo a nivel de los intestinos delgado y grueso aumenta su función y a nivel de la vejiga permite la contracción de ella ¿listo? ahora veamos qué hace el simpático voy a hacer propuesto si en el parasimpático contra la pupila ¿qué sucede acá? la hilata la pupila que aquí inhibe la secreción aquí la estimula a nivel de las glándulas salivares el parasimpático incrementa la salivación aquí disminuye disminuye la salivación a nivel ahora se va a funcionar de forma antarónica exactamente esa es la palabra aquí entonces a nivel del corazón disminuye la frecuencia ahí aumenta está la frecuencia a nivel de los bronquios aquí los contrae aquí los dilata a nivel de las glándulas subterrenales secretan adrenalina la adrenalina es un neurotransmisor que te activa es la hormona del estrés a nivel del sistema digestivo te disminuye la función intestinal y a nivel de la vejiga te inhibe la contracción de la vejiga entonces si ves que son antagónicos profesor ¿me puede definir qué es inhibe por favor? inhibe es que no te deja hacer algo o sea te bloquea pues como para que lo entiendas de esa manera o sea desactiva la función exactamente por decirlo de algún modo y tenemos dentro del sistema nervioso uno que se llama el sistema nervioso somático entonces el somático tiene que ver con la percepción que tenemos hacia el medio externo entonces ¿qué sucede? a nivel de los tendones hay unas estructuras que nos van a ubicar espacialmente nos van a dar la condición de poder entender espacialmente donde estamos ubicados esos sensores hacen todo el proceso de llevar la información la llevan pasa por la médula espinal y ascienden hasta regiones específicas del cerebro que luego va a dar una respuesta por ejemplo nosotros tenemos a nivel de sistema nervioso central a la ventura del encéfalo un área que se llama bueno no es un área bueno es un área pero está dentro de un lobo que se llama el lobo parietal donde tenemos un área que se llama la somatosensitiva es la que nos permite ubicarnos espacialmente por ejemplo si metemos la mano al bolsillo podemos detectar una moneda y saber si esa moneda de qué denominación es nosotros físicamente no la estamos viendo pero a través de este sistema podemos saber qué denominación es ¿Listo? Vale profe Bueno chicos entonces